¿Cuáles son los partidos que se dan? Eso le puede dar esa clase de ventaja, si no los pisás y si no le haces dos o tres goles, le das vida y bueno, pasó lo que pasó, pero en definitiva me quedo con todo lo que hizo este equipo, la verdad que lo que viene haciendo, como le dije en el vestuario, para salir campeón o para pelear cosas importantes, hay que ser inteligente y bueno, hoy en los últimos minutos no lo fuimos y lo pagamos. No, no, confianza no, porque el equipo tuvo serio todo el partido, el equipo tuvo lo que le pedimos, como comando técnico de ser agresivo, de no conformarse con el 1-0, de ir a buscar al arco rival. En estos momentos por ahí no tengo la cabeza bien fría, pero tuvimos seis o siete situaciones claras en donde podíamos haber definido el partido, pero bueno, Penny tuvo una tarde estupenda, después nos apuramos, pero no le puedo reprochar nada a este equipo, más allá de que si queremos pelear cosas importantes, como le dije recién en el vestuario, tenemos que ser inteligentes y manejar situaciones, pero este equipo viene haciendo las cosas muy bien, jugó un gran partido, si sí, yo le dije, si siguen por este camino, no tengo duda de que vamos a ser protagonistas del torneo este de verano y de los que vienen.